En Planeación Urbana de Orbanos. Ahorita hablaba de un proyecto, bueno de un estudio que realizaron en 25 municipios de Veracruz. Hablaba que hay una deforestation tremenda del 15% donde estamos terminando con nuestras moscas, nuestras montañas. ¿Qué tan grave es la situación? La falta de planeación más que nada. El estudio lo hicimos en 25 municipios de todo el país, entre ellos Córdoba y también en el caso del estado de Veracruz, también entraron los municipios de Boca del Río y de Martínez de la Torre. No tengo el dato específico en este momento para el indicador de Córdoba en términos de pérdida de cobertura vegetal, pero sí para el conjunto de las 25 ciudades y es que entre 2005 y 2020 se perdió el 15% de la cobertura vegetal, sobre todo árboles y arbustos que tenían los municipios. Entonces, pues la verdad es que es muy alarmante que en tan solo 15 años se pierda el 15% de los recursos, digamos, boscosos de todos esos municipios. La problemática de Córdoba en particular, la verdad es que no la tengo fresca, se la vamos a entregar próximamente al municipio, ahora en octubre que le entreguemos el estudio y ahí podrá conocer su dato preciso. Pero este promedio más o menos obedece a la lógica general o a lo que está pasando de manera general en el país, que es muy preocupante. Sí, hablaba de problema de basura, que también no tenemos la cultura de la separación. ¿Ya estamos sufriendo empates del agua, decía usted? Sí, pues sí, son dos grandes temas pendientes de las ciudades mexicanas. En el tema del agua, pues la problemática que enfrentamos frecuentemente es que, pues primero no captamos el agua que nos llueve, sino que simplemente nos llueve, la conducimos mediante el drenaje pluvial, muchas veces de manera lamentable la juntamos con las aguas residuales, con las aguas hervidas y entonces pues eso las inutiliza, las contamina también a las aguas pluviales y después además no le damos el tratamiento de agua adecuada y simplemente las vertimos en ríos o arrancas o se va al subsuelo, pues contaminando todo lo que muestra la supasión. Es bien importante que los municipios pues vengan en el largo plazo, porque es un tema complicado, pero todos los municipios deberían de tratar el 100% de sus aguas residuales. ¿Eso faltarían proyectos ahí en ese sentido, no? Pues hay dos temas. Una, el primero con el que nos hemos enfrentado, y no lo digo en el caso de Córdoba, sino de manera general, es que muchas veces, aunque existan las plantas de tratamiento de aguas, no operan o no operan al 100% de su capacidad. Entonces, está la planta que en algún momento se construyó, pero pues es como si no estuviera, porque no está operando o está operando al 10% de su capacidad o al 20%. Entonces, ese ya es un primer reto, ¿no? Echarlas a andar nuevamente y que operen adecuadamente. Y un segundo reto es construir otras plantas de tratamiento que le permitan al municipio, pues, tratar en el mundo ideal el 100% de las aguas residuales. Pero es caro, ¿no? Es muy caro. Es muy caro, pero no hay otra solución, porque si no, seguiremos continuando con la contaminación de las aguas superficiales, de los ríos, de los arroyos, y también de los subsuelos, ¿no? ¿Todo cuánto número de habitantes debe de haber un tratamiento, una planta de tratamiento? Es que no hay un estándar específico, pero lo que se quisiera es que el 100% de las aguas residuales residuales de tratamiento se trata. Muchas veces a los fraccionamientos nuevos se les pide tener su propia planta de tratamiento de agua que le da abasto al fraccionamiento completo. ¿Qué sucede? Que una vez que esas plantas de tratamiento ya son municipalizadas, es decir, que el fraccionador se las entrega al municipio para su operación, pues ya, no se, no se, no se operan de manera correcta por varios recursos. Hay veces que las plantas de tratamiento son a nivel de grandes secciones de la ciudad. Entonces, a lo mejor todo el centro, toda la zona poniente de una ciudad tiene su planta de tratamiento, o sea, bueno, en el mejor de los casos. Entonces, no hay una recomendación de número de habitantes respecto de una planta de tratamientos. La recomendación es que, primero, que se separen las aguas pluviales de las aguas residuales y que el 100% de las aguas residuales se puedan tratar. ¿Y lo recomendable sería que cada unidad habitacional tuviese una planta de tratamiento? Pues de las nuevas, sí. Es decir, de lo que ya está construido, es difícil conseguir el suelo necesario al interior de un fraccionamiento para construir una planta de tratamiento. Entonces, pues ahí es cuando entran las plantas de tratamiento a nivel ciudad. Hablaba de que los mantos, el agua, que hay nacimientos y todo se contamina. Pues pensemos en Córdoba y en Córdoba.